El vehículo encontraron los oficiales Los oficiales Una gorra Si ya estuvo, de hecho aquí les voy a entregar Una gorra De la SSP Vean que todos vengan De la SSP Por lo cual Por lo cual Nos indican Nos indican Que no podíamos tenerla Por lo cual le hacemos entrega Por lo cual le hacemos entrega de la misma De la misma A los oficiales Por favor Pues habla aquí Que ya no ven A los oficiales Ya pero acá ponme tu nombre completo Mira Nada más aquí ponme tu nombre Con apellido paterno No me ha pedido paterno No me ha pedido paterno No me ha pedido paterno Y materno Y materno Sí No me ha pedido materno Ya subo Sí Ya lo firmó Ya subo Él lo va a firmar Aquí tu dirección La colonia La colonia Progreso es progreso Aquí le ponen progreso Acá Un minuto Aquí le ponen progreso Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Ya estamos Un minuto Sí Sí Ya Nada más Me lo firma Ya subo Ya se puede ir Progreso Nombre completo Tu firma 5 minutos 10 minutos 10 minutos No más No más No más El despacho Firma La colonia Pero Oye Pero dame el número Acá a un ladito De tu firma Pone tu huella Acá a un lado Así Acá Ok 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 con el acta de entrevista haz tu parte informativa